Pon mucha atención y si es necesario anota el mes de abril Porque Olimpia Fitness Club te tiene una gran sorpresa Va a venir un Mister Olimpia a impartir un seminario Recuérdalo, lo quieres conocer, vamos con él Deporteando El Mister Olimpia 1983, Samir Benut visitará Monterrey Para impartir un seminario para deportistas y entrenadores Teniendo como sede al Olimpias Fitness Club El león libanés es considerado poseedor del físico más simétrico De toda la historia del Mister Olimpia Y ahora los fanáticos del deporte de los fierros Tendrán la oportunidad de convivir con él El rival de Lee Haney accedió a la invitación de Olimpias Fitness Club De compartir sus conocimientos y experiencias con los atletas novoleoneses A sus 53 años, Samir sigue activo como conferencista, entrenador personal Y con un físico de envidia Permanece pendiente pues te seguiremos informando de esta distinguida visita